Es momento de narrar la temporada 3 de Daredevil en 10 minutos. Todo empieza después de los acontecimientos de la primera temporada de los Defenders, donde tras los escombros del edificio Mirland Circle caerles encima tanto a Matt como a Electra, este resulta seguir con vida pero muy malherido, solo que gracias a nuestro señor Jesucristo Amen es encontrado por el personal de rescate y llevado al orfanato donde creció, donde mientras es curado tanto por la madre Maggie como por el sacerdote Paul, este por su parte está teniendo sueños de sí mismo en el infierno, por un lado debido a que siente que está siendo juzgado por sus crímenes como Daredevil, y por otro porque su vida está siendo un total fracaso, ya que su mejor amigo Foggy lo odia por mentiroso, Karen está dolida con él por haberla engañado con Electra, su despacho de abogados Nelson and Mordock fue a la burger, su mentor recién fue asesinado, su actual novia desquiciada murió aplastada, y Wilson Figgs tiene amenazados de muerte a sus seres queridos. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Pero, a pesar de despertar, físicamente sigue hecho trisas e incluso sus supersentidos están por los suelos, tanto que hasta le cuesta demasiado ponerse en pie y por lo tanto seguir defendiendo Hell's Kitchen, y para acabarla de joder, una de sus peores pesadillas se hace realidad, o sea que escucha que Kimpim fue liberado por la policía, el cual durante todo el tiempo que pasó en prisión y que con ayuda de Punisher logró convertirse en el gobernante de la zona, usó su influencia y dinero no solo para sobornar a la policía y a la alcaldía, sino ahora también al FBI, lugar en el cual actualmente trabajan tanto el oficial Nadim como el oficial Point Dexter, uno por un lado es un hombre de familia que se ofreció a pagar el tratamiento de su cuñada, y por lo tanto tiene problemas de dinero, y el otro tiene las canicas medio zafadas y sufre de dependencia, o sea que forzosamente necesita tener a alguien en su vida para que lo guíe y así no se salga de control. Más vale que te calmes, maldito asesino. Y de ahí nos vamos a unos flashbacks al pasado para saber cómo Kimpim logró tener al FBI agarrado de los huevos. Primero se revela que él fue el responsable de cortar el seguro de la cuñada de Nadim, para después ofrecer él mismo pagar su tratamiento, y aparte entregarle algunos cuantos cabos para que éste lograra ascender ganándose así su confianza, confianza en la cual llegó a un punto tan alto que pidió ser trasladado a un penthouse en el edificio AID bajo arresto domiciliario, a cambio de seguirle dando información al FBI, solo que a las bandas callejeras que intentaban apoderarse de su ciudad e enterarse de esta traición por parte de Kimpim, embuscaron el convoy que lo estaban trasladando para intentar matarlo, pero en eso ¡pum! Gracias a las tremendas habilidades y la forma sangrienta de matar del oficial Poindexter que al final terminaron salvándole la vida, éste se interesó demasiado en él y decidió investigar todo su historial, por lo que nos muestran otro flashback de su infancia donde al su entrenador de béisbol mandarlo a la banca, éste mostró tremendos dotes de puntería para matarlo por accidente, solo que como era menor de edad no fue a la cárcel, sino más bien fue asignado con una psicóloga de la cual no podía vivir sin ella, por lo que al descubrir sus problemas de dependencia usó esto a su favor para mandar a vigilar cada minuto de su vida privada, descubriendo que estaba enamorado de una puerca llamada Julie, así que dejó pasar el tiempo suficiente para que éstos se conocieran y así Dexter caerá ante sus encantos, pero esto con el motivo de días más tarde mandar a asesinarla cruelmente, para así destruirlo por dentro y manipularlo a su favor, entrando a su vida como si fuera su padre hasta que éste se volvió totalmente fiel a él, eso fue un poco cruel, y si creen que los dotes de super genio de Kimpim llegaron hasta ahí, sus últimos encuentros tanto con Matt como con el demonio de Hell's Kitchen lo han hecho creer firmemente que él es Dirt Devil, solo que para confirmarlo espera que éste vaya a prisión para investigar por qué lo liberaron, lugar en el cual ya estaba preparada la trampa perfecta para ser acorralado por decenas de presos, y como no le quedó de otra más que romper hocicos, Kimpim confirmó su secreto más grande y lo usó a su favor de dos maneras, la primera revelando públicamente que el gran abogado ciego Matt Mordock es Dirt Devil, y la segunda pidiendo a Point Dexter usar un traje idéntico al suyo y crear múltiples asesinatos crueles, para así incriminarlo y hacerlo quedar como un desquiciado ante la ley, está bien, iré a matar a ese estúpido, seguido de esto nos revelan que Karen y Foggy a la fecha siguen creyendo que Matt murió tras el derrumbe del edificio, debido a que éste no quiere que se enteren de su miserable vida y tampoco ponerlos en peligro, solo que como Kimpim sigue sin olvidar que ellos fueron quienes lo metieron a prisión y ahora estar libre, Foggy decide postularse como fiscal de distrito tanto para combatir la corrupción como usar a su favor el ser figura pública para ser intocable ante el calvo, solo que al Kimpim enterarse de esto lo manda a investigar, y al descubrir que su familia tiene problemas severos con el banco y pueden llegar a prisión, tiene ahí la forma perfecta de manipularlo, mientras que en cuanto a Karen la relaciona públicamente con Daredevil para hacerla pasar como su cómplice, pero ésta no se deja intimidar y lo visita en su penthouse para confesarle que ella fue quien mató a su mejor amigo Wesley, y esto con el motivo de que éste la atacara para que lo vuelvan a meter en prisión, pero al parecer es medio bruta porque sigue sin darse cuenta de que Kimpim tiene encomprada a media ciudad y al FBI, por lo que su plan no sirvió absolutamente de nada. ¿Y ahora qué? Y de ahí nos vamos con Matt, el cual ha pasado todas estas semanas entrenando muy duro para intentar recuperar sus habilidades, ahora motivado porque sus seres queridos están en peligro, por lo que después de una caída por aquí y otro guamazo por allá, milagrosamente recupera su superaudición y poco a poco sus demás sentidos también regresan a la normalidad, solo que como la reputación de Daredevil está por los suelos y todo mundo cree muerto a Matt, decide volver a usar su traje de vigilante y enfrentar a Nadine, a quien después de una plática de moralidad, lo convence de que está haciendo mal en dejarse manipular con Kimpim e intenta confesar toda la verdad ante el FBI, cuando de repente... Se termina dando cuenta de que no solo él y Poindexter trabajaban para él, sino prácticamente todos sus demás compañeros, y para acabarla de recontrajoder, durante una de las duras batallas de Matt contra los secuaces de Kimpim que lo dejan considerablemente herido, la madre Maggie intenta convencerlo de que esto ya sobrepasa sus habilidades, y que la razón por la que se está arriesgando tanto es porque en el fondo él desea morirse, solo que como esto no lo hace recapacitar sino de hecho se enfurece, esta decide rezar para pedirle a Dios que Matt recapacite sobre sus acciones, rezo en el cual la cajeteó brutalmente, ya que menciona que hace varios años conoció a su padre Jack en una de sus primeras peleas como boxeador, brutos los cuales se enamoraron a primera vista, solo que como por sus ideales religiosos esta no podía tener pareja, se escabullan en las noches y le pusieron duro contra el búho, lo cual provocó que esta se embarazara por lo que sí, Maggie es la mamá de Matt, solo que como Matt tiene super audición y vive tan solo un piso debajo de la iglesia, obviamente escuchó todo y está sorprendido y devastado, por lo que enfrenta a su madre y le recrimina porque lo abandonó en el orfanato de monjas y nunca vio por él durante todos estos años, pero si aún no era suficiente dolor para él, todavía le confiesa que el padre Polo sea su máximo confidente también lo sabía, por lo que Matt se va sumamente dolido y ella queda desconcertada, y ahora sí comienza la batalla final, el mundo necesita un hijo de perra y tú eres el único que tengo, primero Matt decide detener los crímenes de Point Dexter que lo están incriminando, así que descubre que su próximo objetivo son Karen y Foggy en el boletín de Nueva York, por lo que después de cometer el tremendo asesinato y solo dejarlos vivos a ellos dos, Matt llega para salvarles la vida y de paso revelarles que sigue vivo, escena en la cual se rompen el hocico de forma espectacular, pero debido a la llegada de la policía todos se ven forzados a huir, solo que como Karen sigue siendo uno de sus principales objetivos, la sigue hasta la iglesia de Matt donde se estaba refugiando, y le lanza un objeto para asesinarla con su super puntería, pero una vez Matt llegó en su rescate y alteró su lanzamiento, salvando la vida de Karen, pero el impacto por error terminó en el sacerdote Paul y murió, así que Matt ya totalmente fuera de sí le dice a sus amigos que la única solución es matar a Kimpin, a lo cual Foggy le responde que él no es así y le pide que en honor a su amistad intenta atraparlo por la vía legal, así que Matt una vez más recurre a Nadine, a quien le ofrece toda la seguridad necesaria para testificar en contra de Kimpin en un jurado, y a pesar de que este teme por su vida sabe que esto es lo correcto y acepta, así que se aprieta los calzones y revela todo el plan maestro del calvo, pero en eso ¡pum! resulta que este tenía amenazado a todo el jurado para que lo declararan inocente, y Matt se dio cuenta de ello debido a que el latido de sus corazones estaba sumamente alterado, por lo que el cerdo nuevamente se salió con la suya, ¡Como siempre gano en todo! y como todo esto es motivo para festejar, le pide al FBI traer de regreso a su amada Vanessa a Estados Unidos, belleza a la cual le baja el cielo, las estrellas y hasta los calzones, y por último le ofrece matrimonio por lo que de ahí nos vamos a la gran ceremonia, donde mientras estos festejaban junto a todos sus influyentes invitados y altos mandos de la ciudad, Nadine por su parte al saber que debido a su traición ser asesinado en cuestión de horas, decide grabar la misma declaración que dijo ante el juez pero esta vez hacerla pública por internet, la cual logró enviar tan solo unos segundos antes de ser asesinado por su ex gran amigo y compañero Poindexter, pero esta declaración sorprendió a los invitados de Kimpin en su propia boda y ahora su reputación se fue a la burger, y para terminarlo de rematar Matt descubre la horrible forma en que el calvo se ganó la fidelidad de Poindexter, por lo que a punta de guamazos le demuestra que el cerdo fue quien mandó a asesinar a Julie para volverlo vulnerable, solo que como esto en vez de solamente hacerlo dejar de trabajar para él, como era de esperarse quiere venganza y va directo a su boda, por lo que al Matt tener que intervenir para impedir más muertes va tras él, y en eso, estos tres titanes se encuentran frente a frente en su penthouse, así que se dan hasta con la silla, se rompen el hocico, se rompen el siempre sucio, se ponen la calvicie, se mientan la mother, despeinan a Kimpin, y se meten la macana por el culo, en la cual el calvo sorprende a Poindexter y lo estrella contra la pared rompiéndole la columna, solo que a su vez Matt aprovecha el momento y lo debilita tanto que lo pone de rodillas, momento en el cual tiene un debate mental sobre si matarlo de una vez por todas o no, solo que al final decide no hacerlo, pero con la condición de que éste se quede en la cárcel por el resto de su vida, y dejar en paz a Karen y a Foggy, o de lo contrario mostrará toda la evidencia que tiene en contra de Vanessa para que a ella también la metan en prisión, y como el calvo la ama más que a su propia vida termina aceptando, y por último, el cerdo nuevamente va a prisión, luego Matt perdona a Maggie y la acepta como su mamá, y por último se reconcilia con Karen y Foggy, los cuales le proponen reabrir su despacho Nelson and Mordock, fin, pero eso no es todo, falta de cena post créditos, en la cual vemos que en el hospital están operando a Dex de la columna, pero en eso despierta dejando en claro que estará de regreso, y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, no ponen en los comentarios que calificación le das a esta temporada del 1 al 10, y recuerden que se pueden unir al Discord de la Killer Squad con el link que les dejo en la descripción, y saludos para Familia Marvelita, Weasel Blower, Luis Alberto, Ezequiel, Uga Uga, Hugo Andrés, sin spoilers que dice, buen anuncia en una película de Mia Khalifa con Killer, ah caray, eso si me interesa eh, y Gran Sack que dice, no espera, ni manzana, es Killer que el millón se gana, así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande rampa naduro, y nos vemos en la próxima, paaaay. ¡Suscríbete al canal!